amigas y amigos cómo están espero se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas de las ciudades más importantes de honduras nos encontramos saliendo de el boulevard juan paulo segundo y vamos a tomar el boulevard centroamérica en dirección hacia la populosa colonia kennedy hola soy héctor y te invito para que me acompañes en este recorrido así que abróchate el cinturón y vámonos el día de hoy un recorrido aprovechando que me tocaba salir aunque no quería hacerlo pero era justo y necesario porque tenía que pagar las deudas y compromisos adquiridos con los bancos así que vamos en el boulevard centroamérica y nos acercamos al primer retén de tantos que hay en la ciudad capital esto es para verificar que las personas que andan circulando estén respetando el toque de queda o la cuarentena en la que actualmente nos encontramos para los que están afuera del país rápidamente les comento que para poder circular el gobierno por medio de sinagera ha puesto unas medidas de distanciamiento social obligatoria pero dentro de estas restricciones de circulación las personas pueden visitar los establecimientos permitidos por el gobierno siendo estas las gasolineras los supermercados las farmacias los bancos y no hace mucho pues habilitaron las ferreterías y esto lo están haciendo segmentando a la población conforme a la terminación de los dígitos de la tarjeta de identidad y pasaporte o carnet de residente para los ciudadanos que son extranjeros por ejemplo hoy es martes y toca transitar a los de la terminación 34 así que salí para aprovechar y hacer mis respectivas diligencias que por cierto después de esperar por casi dos horas en el único auto banco que posee esta institución bancaria la cual no voy a decir el nombre solo puedo decir que se encuentra por el bulevar morazán y ahora me dirijo hacia un supermercado para reabastecerme de comida difícil situación la que estamos atravesando pero más difícil la están pasando los compatriotas que no tienen empleo o los que les han cesado su contrato de trabajo y se han quedado sin él así como los que viven de el día a día que son los más afectados de verdad mis amigos esto es muy triste y lamentable y que no sólo a nosotros como país estamos viviendo esto sino otras naciones del mundo así que sólo nos queda pedirle a dios para que esto pase lo más pronto posible ahora estamos a inmediaciones de plaza miraflores el cual se encuentra completamente cerrado el día de hoy esta es una zona muy transitada y más a esta hora del día en la que son las 11 y 39 de la mañana un día bastante caluroso según el termómetro marca 33 grados celsius y es que también les comento que en las últimas semanas para colmo de males nuestro país y literalmente se ha estado quemando producto de los incendios que algunos criminales se han encargado de destruir nuestros bosques al ponerle fuego así que lo que ustedes ven en el cielo parece que está nublado pero no es así mis amigos de hecho hay muy pocas nubes y es que en la ciudad hay una gran capa de humo que la cubre completamente así que no permite ver lo azul del cielo es más ni las montañas se logran ver por la gran cantidad de bruma que hay sobre el territorio nacional esta imagen que publicaron los de la nasa es impresionante porque se logra ver el humo que sale de nuestro territorio como si fuese una gran chimenea así de mal estamos en nuestro país y pensar que en otros países los animales salen a las calles de las ciudades o pueblos en vista de que no hay circulación de personas que los ríos están limpiando que el planeta tierra se está regenerando aquí en honduras es todo lo contrario están destruyendo los bosques están destruyendo las fuentes de agua la capital hondureña no tiene agua entre otras cosas entre otros temas que no me gustaría tocar en este canal así de mal estamos mis amigos esperemos descartar pronto de esta terrible pesadilla pero por lo pronto continuamos con nuestro recorrido el día de hoy nos encontramos circulando por el boulevard kennedy que por cierto hay un vídeo que hice no hace mucho de este boulevard en la parte de arriba te dejo una tarjetita de ese recorrido que hice así que después de ver este vídeo te invito para que veas ese vídeo y si de casualidad estás de pasada por aquí y no estás suscrito al canal te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que recibas alertas de los vídeos que estoy subiendo cada semana recuerda que la suscripción es completamente gratis también me puedes seguir en las distintas redes sociales para que te enteres de los proyectos en los que estoy trabajando actualmente así que en la parte de abajo en la descripción te dejo toda esa información bueno acabamos de pasar otro retenso lo que en este no no estaban parando los carros sólo miren mis amigos esta fila de vehículos para poder entrar a este supermercado hacen fila afuera en el carro una vez que entran tienen que hacer otra fila para poder entrar al súper porque no están permitiendo aglomeración de personas adentro de las instalaciones ahora mis amigos nos vamos a salir de este boulevard para tomar el anillo periférico porque voy a ir hacia la zona sur de la ciudad específicamente hacia un supermercado que queda por la zona de el oarque así que seguimos en este recorrido en este día muy caluroso y lleno de humo en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo voy a aumentar un poco la velocidad de este vídeo para llegar rápido así que disfruten un poco de la magia de la edición y y y Gracias por ver el video. 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 Si has llegado hasta el final de este paseo, házmelo saber, de verdad, muchísimas gracias, deseo estén bien, pasenla bien, cuiden a su familia. Y si este recorrido te ha gustado este otro te lo recomiendo, suscríbete al canal y sin más que decir, nos vemos en una próxima edición.